Sobre la inseguridad que hay, sobre el robo de motores, la fiscalía sabe de antemano que los afectados directamente somos nosotros pescadores activos que han decomisado motores, han agarrado agentes que en verdad y lo han soltado. Hay una inconformidad por parte de los directivos de todo lo que es el estado de Campeche, desde Isla Arena hasta Nuevo Campechito. El gobierno federal no hace nada, no hace nada y el gobierno del estado de Campeche que es Laida Sansores tampoco nos hace caso. En el caso de lo que es en pesca, también para lo mismo. Edward Ceballos también nunca nos ha querido recibir. Tras denunciar que se incrementó la inseguridad y que continúan los robos de motores de lanchas en la zona costera del municipio de Ceiba Playa, el líder pesquero Félix Fernando Mis lamentó que la gobernadora del estado, Laida Elena Sansores San Román, los tenga en el olvido. Criticó que la Fiscalía General del estado no investigue porque quizá son parte de esa misma mafia. Me gustaría hacer un llamado directamente a la gobernadora que tome asuntos, que tome una relación en verdad y que nos tome en cuenta. Lo digo de esta manera porque todo lo que es Isla Arena hasta Nuevo Campechito, como le vuelvo a repetir, todos estamos inconformes. Esta semana un tal Ramiro nos informa porque en verdad hubo otro robo y hay mucha violencia, ya no mataron a personas. Y la Fiscalía, como le vuelvo a repetir, la Fiscalía es la que prácticamente no sé cuál es pensar. No sé si están involucrados con la mafia, pero así lo digo de esa manera. Ya la gente ya no sé qué va a hacer, no sé si vamos a estar armados porque prácticamente no podemos nosotros salir a trabajar normalmente. No sé si está. No sé si está.